400 metros planos masculino, 400 metros flat. Tercer lugar, medalla de bronce, Kurt Maddoch de la República de Turquía. Tercer lugar, medalla de plata, Franger Mendoza de la República Bolivariana de Venezuela. Tercer lugar, medalla de oro, Doet Abdul de la República Islámica de Pakistán. Tercer lugar, medalla de oro, Doet Abdul de la República Islámica de Pakistán. Ladies and gentlemen, please, let's stand up in order to respect the anthem of the Islamic Republic of Pakistán. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Gracias.